Hoy te voy a enseñar el micrófono de cámara más pequeñito que existe. Hablo del Deity D4 Mini. A diferencia de otros micrófonos, este no requiere baterías ni tampoco tiene interruptores de encendido. Simplemente lo conectas y está listo para usarse. Tiene una salida para conectar a cámara, teléfonos, grabadoras, etc. Y adicional tiene una entrada para que puedas conectar otro micrófono más, un receptor de audio o algún lavalier adicional, convirtiendo la señal en estéreo automáticamente. O sea que nos grabará los dos canales por separados y no se van a mezclar. Viene con su propia montura de suspensión y también incluye un mini deadcat para protección contra el viento. Su tamañito lo hace ideal para ahorrarnos mucho espacio para transportarlo o montarlo en la cámara. Su patrón polar es hipercardioide. Este pequeñito vendría a ser una versión compacta de un micrófono shotgun común. A mí me gusta usarlo en cámara o a veces yo hago un mini boom para cosas puntuales. Si te sirvió esta información, déjamelo en los comentarios.